Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa y bueno ya estamos próximos para el 14 de febrero y bueno ya saben que yo ese día lo amo y el año pasado hicimos muchas cosas con tulipanes y bueno yo sé que ustedes los aman igual que yo, entonces hoy vamos a hacer esta lindísima jarrita con estos tulipanes en color rosa, pues mira yo me conseguí esta jarrita que está de lo más linda de todas maneras si no consiguen una jarrita ve que lindos se ven en un florero son tan lindos, tan lindos los tulipanes y se manejan con una soltura porque además siguen creciendo y luego se va uno para un lado y otro para el otro que si no encuentras la jarrita no importa, lo puedes poner en un florero perfectamente bien ahora sí vamos a hacer nuestra jarrita, entonces primero le ponemos un poquito de agua el agua acuérdate que yo siempre te recomiendo que tenga unas gotitas de cloro y este asunto del cloro te voy a explicar que tiene que ver las flores tienen sus venitas igual que nosotros que tenemos venas que son las que llevan el alimento pero las tienen así en recto, entonces algunas veces si el agua está sucia o el florero tiene tierra lo que puede pasarte es que se te tape, se le tapen las venitas a las flores y entonces no reciban suficiente agua, no sé si te has fijado alguna vez tienes unas flores lindas y de repente una con la cabeza ahí toda caída es por eso, es porque no está recibiendo suficiente humedad, agua y nutrimientos en la parte de la flor entonces por eso es importante siempre cortar los tallos, que el agua esté limpia ahorita nosotros ya los tenía yo cortados, pero sí recuerden que hay que cortarlos ¿y qué estoy haciendo? bueno las estoy acomodando y si te fijaste algunas hojas las estoy retirando porque se ven como están rotitas o no están como muy bonitas y bueno prácticamente ya lo tenemos, acabo de arreglar a mí me pareció muy simpático en vez de tarjeta ponerle esta onda que tenemos ahorita muy de moda que son los pizarroncitos, pero pues como tú quieres dejarle un recadito para mucho tiempo lo vamos a hacer con un marcador, con un lápiz marcador, no con un gis escógelo como tú quieras y entonces nada más vamos a ponerle un hermoso corazón y un te amo y creo que alguien va a ser muy feliz en este 14 de febrero bueno pues si te gustó este video ya sabes dinos que sí recuerda que estos videos yo los hago para que te entretengas, para que te diviertas y por qué no para que pongas un negocio esto para el 14 de febrero puede ser un gran éxito para ti y lo puedes seguramente vender muy bien soy Alejandra Koblan y estás en mi casa que es tu casa